Sí, ya le hicieron el bombo también. Si algo nos faltaba, ¿qué falta en la Argentina? Trabajo, salario, certidumbre, ¿por qué no? Más panelistas. Era un bloque más en el Congreso de la Nación, señoras y señores. Nació el monobloque La Fuerza del Cielo. Hacerse la del monobloque. Lo de mono está bien porque brilla, ¿no? Qué lindo. Muy bien. Arrancaste bien, pero sería... ¿Me puedo ir? ¿Ya está cumplido? Ya está cumplido. Un aplauso para Fero. No, Fero, quedate. Una máquina, no va a nadie. Bueno, se fue a Rieta Singelachen. De todas maneras, el bloque libertario la echó. No, no era necesario. No nos medes la juntada, Rieta. Nos juntamos al pedo. Estaban compitiendo. ¿Vos renunciás? No, no, nosotros. No la querían, chicos, digamos todo. La información indica que no la querían. Qué raro. No lo sabía muy bien el gobierno. No, de verdad. ¿Cómo se va la estás, Diana? No la querían. No se notó. No te creí. No te puedo creer. No se notó, Diana. No te creí por las dudas. No se gastaron en disimularnos. No, claro. Teníamos dudas. ¿Cuántas fuentes consultaste? Sí, le gritaron un poquito. Consulté dos muy buenas. Le gritaron poco. Ahora, yendo de verdad un poco al análisis, porque uno intenta entender cuál es la lógica, ¿no? Imposible. Y cuando uno consulta lo que piensa en general desde el gobierno es que Arrieta es una infiltrada. Ah. O sea, que Arrieta no estuvo ahí genuinamente con los valores de la libertad de avanza. O sea, que Macri había dicho, ¿no? Se tendría que llamar el bloque del pajarito. ¿Cómo es? El pajarito. El patito. El patito kawaii. Pero habría que empezar a indagar cuáles son, vos como equipo, no fue por los principios de la libertad de avanza. Claro, exacto. No estaría genuino, sí, sus valores de la libertad de avanza. Ah, los valores. Los valores. Bueno, no lo sé. Sí, pero yo no digo lo que me dicen de información, pero de verdad, o sea, es fuerte que piensen que alguien que conformaba el espacio termina siendo alguien que estaba infiltrado y que no jugaba para ellos. Sí, igual hay algo que es cierto y es que todos son amigos hasta que en un momento los pasan del otro lado y resulta que estaban infiltrados, que eran unos traidores, que le pasaban información al enemigo. Hace un mes estaba haciendo con cinco diputados más a ver a los que nos hicieron. Bueno, claro. Bueno, mucha desconfianza no le tenía. No, y la rajada y solo a ella, ¿eh? Lo contradictorio es que durante la campaña Milley se cansó diciendo que no eran una manada, que cada uno podía pensar libremente y decir lo que pensaba. No somos manadas. La libertad de avanza. Era justamente eso. La libertad era poder decir lo que quería. El primero que se corre de la línea vuela por los aires. La libertad manada. Convenjamos que Arrieta se corrió bastante. No, pero hay otros que se corrieron un poquito menos. No, pero hay otros que se corrieron un poquito menos y lo echó un tintero. Arrieta no tuvo códigos políticos tampoco. No, claro. En ningún aspecto. Eso también hay que mencionarlo. Estuvo mal Arrieta. Quiero escuchemos a... Hamilton está enojado. A mí me gustaría decir algo. Sí, porque Mila, además vos conocés de primera mano. Por supuesto, pero a mí me parece que en este caso, si bien Lourdes fue bastante ridícula al ir con un pato en la cabeza, retirada de la cabeza del Congreso, a mí lo que me parece es que ella lo que está haciendo es al que el bloque no la protegió, entonces ella salió a exponer lo que pasó para también desvincularse de que realmente no sabía a dónde iba. Porque evidentemente no sabía. ¿Le crees real? Sí, yo le creo porque realmente, tristemente, el espacio formó de una manera muy equivocada sus listas, como yo denuncié en su momento, y efectivamente es gente sin experiencia política y también con un desconocimiento muy grande. Un poco preparada. ¿Cómo llegó la lista a ella? Claramente. ¿Cómo llegó? No, no sé el caso puntual de ahorita. Ahora, hay algo que para mí por lo menos es discutible ahí cuando ella dice no sabía nada y demás. Y primero me da. Solo con ver el título del grupo de WhatsApp, una vaga idea te hacés. Claro, mínimo. Se estaban compartiendo en el grupo de WhatsApp los proyectos para liberar a los genocidas. Total. Nos toma de idiota a todo el mundo. Yo no tengo dudas de que ella sabía, porque además tenía tweets antes que eran negacionistas. Pero no había nacido. Ah, sí. Defensora, sí, era defensora. Sí, ella dijo que ella nació en el 93, que no tenía cómo saberlo. ¿Cómo iba a saber? Pero sabía previamente hablando de defensa de la familia militar. Claro, ella tenía como tweets en donde se bajaba esa impronta previos a la visita a la cárcel. Sí, a esa Isa. Yo no estoy de acuerdo con Diana, porque... ¿En qué? Pará, porque Colombia fue información. En general. No, cuando vos decís que ella no tuvo códigos. Ah, no. No tuvo códigos. Primero, yo no soy amigo de la palabra códigos, porque en todo caso no tuvo principios, porque los códigos son medio mafiosos, ¿no? Bueno, pero eso ya es subjetivo según cómo tomas la denominación. No vamos a entrar en eso. No entro en eso, pero si entro en el fondo de la cuestión. Puntualmente no. Pará, pará. Pará, dejáme que termino la idea. Si entro en el fondo de la cuestión. Digo, a ella también la empujaron hacia ese lugar. Ella fue lentamente, fue empujada. Cuando ella, la primera vez, lo único dice, yo fui sin saber que yo no le creo. No me se empuje. Y a partir de ahí empezó una campaña, la empezaron a denostar, a denostar, a denostar, a denostar. Ella dice que de eso, eso es cierto también. No, no, no. A ella le decían que nadie hable, que nadie explique nada y ella decía, no, pará. Ojo, déjame, yo eso coincido con Mariano, pero por un punto, cuando vos checas la información, la empujaron porque ya no confiaban en ella y porque la consideraban una traidora, ¿no? Es la menos mala. Que se entraba como información a otros sectores. A lo que yo digo que no tuvo códigos políticos es que después exhibir chats, contar cuestiones internas y demás. Eso no se hace. En todos los gobiernos anteriores hubo funcionarios, diputados, senadores que se salieron de donde correspondían y no andaban ventilando. No los chats nuestros nunca los revelarían. Eso no se hace. A mí me parece que está muy bien hablar cuando se están haciendo cosas graves, como visitar genocidas, cosa que para mí es apoyar algo antidemocrático. Me parece que fue correcto desde mi punto de vista porque creo que la gente que votó a la libertad avanza no votó para bancar que vuelva a Stis, ¿me entendés? Me parece que votaron la libertad, la baja de impuestos, otras cosas. Y la verdad que en ese sentido también le han fallado a su electorado porque muchísimos libertarios se vieron indignados con el ducho de que un grupo de diputados decidieron visitar a Stis. Pero también por lo menos, digamos, que... Votaron a Villarrué, ¿no? ...conseñaron bajar los impuestos. Por lo menos tener el consuelo. Ah, no, no lo bajaron. No, pero no lo bajaron. Hay una realidad que claramente hay un grupo de la libertad avanza que tiene esa agenda y que además, como Lourdes salió a hablar, obviamente intentaron callarla de todas las formas. No quisiera dejar pasar lo que dice Mila, pero me parece que los votantes de la libertad avanza, que por ahí coincido con vos, también votaron a Villarrué. Sí, hay un grupo que sí. Y insisto, hoy no está Moreno acá, pero todos sabíamos cómo pensaba Villarrué. Yo nos di una manito, un poquito. Deslindarle la responsabilidad democrática a un votante de Milay, sabiendo que lleva de fórmula a Villarrué, me parece como un poco permisivo, piadoso, ¿no? Sí, no solamente a Villarrué, a Buzzi, un típico de Buzzi que pedía formación de armas. ¿Qué pasa es que me da la sensación que también las últimas elecciones no se votó en ese sentido, no votaron específicamente ese tipo de votaciones de valores, sino que hubo un montón de factores distintas que llevaron a la libertad avanza al Ejec. Sería momento de empezar a entender que las elecciones no solamente se vota por el enojo y se vota por el estado de ánimo o se vota por sensaciones, sino que también hay que votar un poco con la cabeza y darse cuenta a quién se le está poniendo el voto. Porque después terminás con Arrieta en el Congreso, ¿no? Claro, pues después ponés a Arbita en el Congreso, pues ponés a... Es la presidenta del bloque de la Fuerza del Cielo. Bueno. Por favor. Bien. El pajarito, ¿qué era? Bloque Patito. Patito. Está liderando un bloque, bueno, ey. ¿Cuántos bloques lideran ustedes? Igualtero. Es más gasto para el estado, porque tienen que armar otra presidencia de bloque, con secretaría, con direcciones y toda para nuestra. Hay dos puntos por separado. El principio es ver a quienes se votan para legisladores, ¿no? Y conocer a cada una de las personas. Algo que en general ninguno de los partidos exhibe tanto, ¿eh? Ponen los primeros dos nombres que puedan traccionar votos y después van metiendo y mechando cualquiera. Puede ser un psicotécnico, como dice... No nos olvidemos que los que hemos hecho coberturas de cómo se arman las elecciones, vemos que en cierre de listas siempre hay una negociación a último momento, hasta último segundo, viendo a quién ponemos último y a quién no. No, no solamente eso, pará. No solamente eso. La mayoría, te agrego, Diana, la mayoría... Cerraría, firma sin saber a dónde va. Exacto. Sin saber el puesto. Ah, sí, claro. Vos firmás esa noche, después te enterás. Yo he firmado varias veces y después al otro día te enterás qué número te toca. No. Ah, es como el de tipo... 45, 53 o 2. Por ahí es lo que te toca. Perfecto. Bueno, vamos a abrir nuevamente el debate. Cero día sin quilombo y en cero día nos vamos a quedar. ¿Qué pasa con Victoria Villarruel?